Música Bien, vamos a por G5 Empezaremos como antes, enseñándoos el resultado final La mangueta ya montada en el C-Hab Cosas a destacar Primero, fijaros en la forma de la mangueta que cuando la hacemos trabajar encaja perfectamente Fijaros la forma que encaja perfectamente en el C-Hab Aparte que nos da todo el radio de giro posible en caso de un impacto siempre repartirá mucho mejor el esfuerzo y será más resistente Aparte de eso, el encaje es perfecto Va muy bien ajustado Al ser de plástico, eso es muy bueno porque va a seguir moviendo, seguir cogiendo rozamientos y demás tendrá la holgura justa y necesaria que tiene Si fuera metálico, seguramente tendría un mejor tacto al principio pero acabaría desgastándose en exceso Entonces de momento parece que tiene muy buena pinta Vamos a ver cómo se monta Este es el redactado final, como os hemos comentado y vamos a ver cómo se monta Mangueta delantera Pasamos por el C-Hab Y aquí viene la parte más fácil Más fácil que en realidad sea mal difícil ¿Cómo lo montamos? Así Primera posición Como veis, pasamos el cardan por aquí y lo preparamos Pero de momento no Lo dejaremos así Solo para que veáis que hay que poner los sombreros Los sombreritos estos metálicos que son muy importantes Durango los usa en casi todos sus modelos en las manguetas Y es muy importante Pues son los que nos hacen trabajar bien la mangueta de dirección Lo encajamos y ahora solo tenemos que poner una aranderita por encima El tornillo Ya collaremos la parte superior para evitar que se mueva más y que podamos perder esta aranderita que vamos a poner Si queréis podéis usar, como hemos hecho antes el destornillador eléctrico o lo que vosotros queráis Una vez puesto la bolita de arriba ya la rótula de arriba vamos a proceder a poner la aranderita en la parte inferior y collar por debajo ¿Qué os recomiendo? Cogeis unos alicates no tiene por qué ser así pueden ser más pequeñitos ¿Por qué? Porque ya os he dicho antes la inserción es muy muy justa entonces necesitaréis hacer un poco de fuerza para encajarla entre la mangueta y el sombrerito metálico que os he comentado antes una vez encajado ya solo tendremos que poner el tornillo por debajo y apretar Bien, ya lo tenemos el orden rótula, cejap sombrerero arandela, mangueta arandela, sombrero y el tornillo que vamos a poner ahora por debajo que es este y listo y ya tenemos el conjunto cerrado igual que el primero como veis también un muy buen ajuste hasta los límites gira bien trabaja bien pues lo tenemos listo ya vamos para el siguiente para terminar el paso lo único que nos queda es poner la rótula que irá al tirante de dirección en su posición para ello hemos consultado la hoja de setups para ver que la posición que vayamos a montar sea la que la que queremos para el grip que nos importa aquí lo tenemos nos indica que montemos en el agujero número 3 que es este de aquí al final y ya está es este de aquí con lo cual lo único que tenemos que hacer es siguiendo lo que nos pone en el manual usar una arandela de 4 milímetros que tenemos aquí que es esta de aquí es de 2 milímetros es la número 4 del blister una de 2 milímetros y directo collado a arandela y ya está para ello colocamos la arandela dentro del tornillo nos preparamos cogemos la mangueta en su posición final que ya la tenemos aquí y vamos a ponerla para ello que os recomiendo vamos a hacer rosca nueva porque la pieza no está usada así que muchísimo mejor si podemos usar un aparato de este tipo y ya está ya tenemos montada la rótula para el tirante de dirección y vamos al siguiente paso bien para concluir el paso G5 antes de pasar a G6 lo único que nos falta es montar el tirante la rótula para el tirante de la mangueta trasera con su correspondiente arandela esta arandela ¿por qué esta y no otra? porque la hemos mirado en la hoja de setups como hemos hecho anteriormente nos recomienda esta que es la de 3 que tiene 3 muestras que así también es más fácil de identificar y lo único que tenemos que hacer ya es collarla en el agujero que también hemos mirado en la hoja de setups para ver si teníamos que ponerlo en el central o en alguno de los extremos de la mangueta ¿qué es importante? fijaros que nos dan estos tornillos sin cabeza ¿para qué son? para ponerlos en los agujeros que no vayamos a usar para collarlo para collar la rótula ¿por qué? porque esto hace que sea la mangueta más dura y impide que se pueda romper fácilmente esto lo hacen mucha gente lo hacían circuitos ya de forma amateur lo hacían los pilotos y ya duran directamente de fábrica y nos dan los tornillos para que lo hagamos con el montaje inicial así que lo primero vamos a poner estos tornillos pequeños los vamos a poner en los agujeros que no vamos a usar que en este caso serán los dos de los extremos los tenemos que poner hasta que ya no asomen nada ya no asomen por arriba este ya está listo vamos a por el siguiente vale ya está como veis la cabeza del tornillo no asoma por ningún lado que esto es importante y ya solo nos falta collar la rótula presentamos agarramos con firmeza y ya está y ya lo tenemos hecho lo mismo en la otra mangueta y ya está